...de Fibra. Mario, bueno, convocatoria bastante linda el día de hoy. Impresionante, la verdad que nos ha desbordado. Más de 220 chicos, entre trabajadores y chicos de las escuelas secundarias técnicas, están asistiendo al curso. Totalmente contentos por esta iniciativa que ha tenido también, conjuntamente con Ciencia y Técnica, de lograr esto, que la verdad que la actividad lo pide y los chicos quieren capacitarse y es muy, muy importante. Marita, bueno, buenas tardes. Entonces, contenta, te vemos y aparte siempre en todos lados, una persona con mucha labor y hoy poniéndose, colaborando con el SatSide y con todos estos chicos. No tendría posibilidad de estar en todos lados, sino que tuviera un equipo maravilloso como el que tengo, de personas como Sandra Noriega, Jorge Baletti, que han estado al frente de los armados, de toda esta maravillosa iniciativa, junto con SatSide, con todo el personal que ha estado dispuesto, la comisión directiva, a acompañarnos. Y muy felices, porque el conocimiento es capital y está en manos de los trabajadores y trabajadoras y de los futuros, trabajadores y trabajadoras que van a trabajar con las nuevas tecnologías. Nosotros, cada vez que hacemos algo así, decimos que esto es un triunfo para las personas que quieren trabajar, que quieren tener posibilidades, opciones, son oportunidades que estamos dando a nuestros jóvenes. Acá tenemos 220 chicos de la EPEC, de la Boero, de la Industrial, otros que no van a las escuelas técnicas, pero están acá acompañando. Y bueno, no sé, es todo ganancia esto, Mario, ¿no? Social. Totalmente. Aparte de una renovación de nuestra actividad, nuestra actividad se viene renovando, las tecnologías hacen que en forma permanente tengamos que capacitarnos y generar nueva sangre, nuevos pibes. Entonces, nosotros tenemos una población que ya está avanzada en edad, que seguramente va a ir cambiando y estos chicos van a ser los futuros trabajadores seguramente de las actividades. Marta, decíamos recién la mixtura entre los chicos de las secundarias y gente ya mayor, que por ahí muchos vienen para hacer un oficio, otros para futuro y en algo tan importante como la fibra óptica. Tal cual, tal cual. Y además es el futuro y nosotros tenemos la obligación desde la ciencia y la tecnología de pensar en el futuro y que ninguno de los sanjuaninos y sanjuaninas se quede afuera de ese futuro y del progreso que estamos preparando. Mira, hoy veíamos, hoy estuvimos un día muy loco, muy agitado, podíamos anunciar un programa de nodos digitales en San Martín, podíamos anunciar con nuestro gobernador y el presidente la entrega de 837 casas, 837 familias hoy acá. Esta es una agenda que no para, pero que no para para nuestro pueblo, para los nuestros, para quienes van a ser parte del desarrollo y de las oportunidades que vamos a seguir construyendo de manera incesante por toda la provincia. Aparte que es importante porque acá tenés la mano de obra de esos futuros proyectos. Sí, claro, claro. Es decir, va a haber trabajo para todos y todas y que nos encuentre el trabajo, si va a llover sopa, que nos encuentre con una cuchara en la mano y no con un tenedor. Y la cuchara es el conocimiento y el conocimiento es oportunidad. Aparte, Mario, un curso más práctico que teórico porque están las herramientas ahí como para poder en las próximas etapas poder manipular las herramientas. Sí, esto es lo más importante de este curso porque gracias a C-City nosotros adquirimos la tecnología para que esto sea en forma permanente, que es lo más importante porque la teoría es importante pero la práctica es fundamental. Y en el trabajo lo que te hacen primero es saber si tenés práctica. Y estos chicos van a salir ya con un trabajo de campo importante. Sé que muy pronto fue el primer día, pero entonces quiere decir que el año que viene puede haber otros cursos más como este. Sin duda, sin duda. Nosotros vamos a acompañar, vamos a acompañar todos los cursos que sean necesarios porque los sindicatos y las instituciones universitarias, instituciones superiores están respondiendo a este programa de conocimiento para el desarrollo de una manera impresionante. El gobernador nos dice sigan apostando y así vamos a seguir haciendo con más presupuesto y más cursos que como este tengan estas convocatorias impresionantes. Los que se quedaron afuera, que sepan que van a ser los primeros en las nuevas convocatorias. Hay mucha gente que se defrauda y dice no, que hubo dedo, que... No, nada de eso, nada de eso. Es que saturan en 10 horas 1.200 inscriptos, 800 inscriptos en los cursos que estamos dando y esas personas están anotadas porque están en las bases de datos y van a ser los primeros en los próximos cursos, llamados, convocados, por si tienen la oportunidad de hacer el próximo curso. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.